El Mundo de la Comunidad ven en ese tanque ven ven no es un hoyo es un hoyo es un hoyo vamos para allá para donde esta que para no romper el cuajo así es la manera que ellos están usando los haitianos para ellos guardarlos sus motores sustraídos este es el modo este es el modo que los haitianos están utilizando de los motores que ellos sustraen los guardan debajo de la tierra para luego enviarlo para Haití en tanques ese es el método de los haitianos los sustraen a veces de manera violenta mediante rotura mediante descuido lo desalman lo meten en tanque lo esconden debajo de la tierra y luego lo envian hacia Haití y luego lo envian hacia Haití y luego este es el método el método de los dominicanos es un gato es un gato es un gato 2020 muchachos es un gato es un gato es un gato es un gato 2020 muchachos el método de los haitianos el método de la tierra